Buen día a toda la audiencia. Para decírselo en términos concretos, este arroz ya se cocinó, ya se coció y ya está servido. Aquí ya no hay nada que hacer por una sencilla razón. La Junta Proponente ha sido una construcción desde el propio proceso de elección del Colegio de Abogados hasta este proceso de nominación del representante de corte, de sociedad civil y de los demás. Aquí no hay forma de que se pueda cambiar el destino de este asunto. Hay que recordar toda la lucha que nosotros dimos, como usted muy bien lo señalaba, cuando la corte y ellos, como son los que acreditan a las personas, sencillamente en razón de las que tienen registros le otorgan autorización o le otorgan la credencia a aquellos que ellos quieren. Por lo tanto, la suma, y como esta es cuestión de números, no podrá dar para que tengamos un representante independiente en sociedad civil. Y aunque así fuera, los otros cuatro representantes tienen control absoluto de los que quieren imponer al fiscal general. ¿Esta convocatoria la hace el gobierno a través del ministro de Gobernación? Esa convocatoria, como lo en el tema de la corte, para la Junta Proponente del fiscal general, la hace el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. Y, bueno, el secretario de Gobernación no merece ni el más mínimo respeto de mi parte por su accionar. Por lo tanto, como le digo, por mucho que querramos hacer las organizaciones independientes, es muy complicado que se pueda incidir, puesto que aquí se están jugando también otros siete años de impunidad en el Ministerio Público. Ahora, ¿ustedes van a participar en el proceso? Nosotros hemos considerado la participación en el proceso y en las últimas horas hemos decidido que no lo haremos porque no vamos a validar un proceso que ya están los números previamente y perversamente calculados. Ahora, ¿su juicio? ¿Quién está interesado en que la ACJ esté en este proceso, que participe en este proceso de la elección del delegado? Fíjese que nosotros hemos venido dándole seguimiento a una denuncia que hace algunos años se hizo por el doctor Juan Almendaro Bonilla en razón de decir que iba a haber un proceso de cooptación de las organizaciones de derechos humanos luego de desplazamiento. Y fuimos observando cómo la Iglesia Evangélica, por ejemplo, de estos sectores oscuros, no hablo de la Iglesia Evangélica sana, se apoderaron de la representación de sociedad civil en la Corte. Ahora hemos observado el mismo comportamiento para la elección de la Junta Proponente y en este caso los sectores interesados son los sectores que mantienen un nivel de impunidad en el país, que mantienen los niveles de corrupción y los que sencillamente también se robaron las elecciones. Este es un asunto de un sistema perfecto para la impunidad y eso es lo que ellos quieren seguir garantizando. Ahora, prácticamente acá están coactados estos sectores que se autodenominan ser representantes de sociedad civil con el gobierno, porque ellos forman comisiones en representación del gobierno. Es correcto. Usted podrá ver en esa representación de sociedad civil, representantes de patronatos, representantes de grupos de vecinos, representantes de iglesias, pero aquellas organizaciones deliberantes, aquellas organizaciones independientes, no las va a ver la posibilidad que tengan para sumar los votos y encontrará ONGs que han sido creadas por estos organismos políticos corruptos para la suma de votos. Por eso le decía que este arroz está cocinado y en lo que nosotros hemos venido analizando. Durante la semana hemos concluido que de nada sirve una participación en este espacio porque vamos a tener el mismo resultado que obtuvimos en la vez anterior con la Corte. ¿Son las mismas organizaciones que participaron en la elección de la Corte Suprema que participan en esta oportunidad? Son las mismas organizaciones y a la misma cábala o la misma fórmula están usando ellos. Si la gobernación sabe que a este momento tiene acreditadas 15 organizaciones, digamos, o 20 organizaciones independientes de sociedad civil, ellos de inmediato le otorgarán la acreditación a cualquier organización aunque no cumpla los requisitos para tener 40, 20, por ejemplo. Ese juego perverso es el que nosotros desdeñamos, es el que nosotros señalamos y como le menciono, no solo se trata de que el arroz esté cocinado con este tema de un representante en la Junta de Proponentes, que son cinco, sino también todo el proceso de elección del fiscal general. El fiscal general ya se tiene el nombre y el apellido de esa persona que estos grupos oscuros necesitan ahí y si Chinchilla, que ahora se da hasta el lujo de decir que no quiere la reelección, puede continuar porque ya ellos mismos reformaron la ley hace dos años estableciendo claramente que si no existía el consenso, entonces la persona electa por el Congreso de la República continúa en su cargo. ¿La elección del fiscal, abogado, es por mayoría simple o mayoría calificada? Mayoría calificada y aquí es donde yo he dicho claramente que necesitan el concurso de los liberales o necesitan incluso unos cuatro votos del Partido Libre. Yo he dicho aquí solo es cuestión de ponerle número de cuánto valen los votos liberales y unos cuantos de libre, a menos que estos quieran jugar un papel decente en todo este proceso de mientras se mantenga este hombre en el poder, ahí entonces tendrán la dificultad que no podrán elegir al fiscal general. Pero ellos ya se curaron en salud, para eso hicieron esa reforma a la ley orgánica en la cual dicen que si un alto funcionario público electo por el Congreso no existe consenso, entonces este continuará en su cargo. ¿Y esta es la oportunidad que algunos buscarán negociar impunidad? Negociar impunidad, claro, si tienen otro actor externo, yo no veo para nada que el Partido Nacional tenga problemas con la elección del fiscal. Ya ellos establecieron las dos rutas únicas que tenían, la primera ruta por el proceso de elección en el Congreso tendrían que transar con otros sectores, que para ellos es muy importante hacer esa transacción, puesto que no solo se trata del fiscal general, sino terminar de hundir a aquellos que medios tienen algún acto de corrupción, diputados, generar ese tipo de trances porque los asegura para otros procesos. Ahora ustedes ya se han sentado a dialogar sobre todos estos aspectos que usted ha mencionado. Mire, al nivel de organizaciones de sociedad civil, sí, la coalición contra la impunidad tuvo una reunión la semana pasada, somos más de 60 organizaciones incluyendo redes y la conclusión era que había que hacer un señalamiento público, pero que las posibilidades de participar mínimamente decente en estos espacios son imposibles, puesto que los actores que determinan la acreditación son gente que están ligadas a la corrupción y al crimen. Ahora, abogado, este se repite la historia, ¿hasta cuándo o hasta dónde va esta gente a continuar acomodándose al gobierno en detrimento de las demás organizaciones que de alguna manera ocupan otros espacios? Esas organizaciones como APJ, ASJ, FOPRIDE han generado un trabajo tan sucio en favor de estos criminales que la única forma en que ellos se mantienen es porque los otros criminales, lógicamente, les dan ese espacio. Si no fuese así, no tendrían ese nivel de participación. Mire, yo he estado incluso considerando hacer una denuncia internacional contra Transparencia Internacional, porque esta también ha venido a avalar a este tipo de organizaciones que prácticamente le ponen un sello a la corrupción de garantía mediante impunidad. ¿Se deslegitima este proceso con este accionar de este sector de la sociedad civil? Se deslegitima, pero tampoco les importa mucho al gobierno imponerse mediante un proceso deslegitimado si mataron 38 personas para que este hombre estuviera en la silla presidencial y más de 23 personas que son presos políticos y otras personas torturadas. Entonces, en este sentido no les importa. Esto es una cosa menor para ellos.